1237,313 muestras procesadas con un acumulado de casos positivos de 149,234, teniendo 655 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 2,833 distribuidos en 58 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 332 pacientes hospitalizados, 36 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. En la red hospitalaria de los servicios de salud, 131 pacientes hospitalizados, 14 con ventilación asistida. Lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de 16,781, teniendo 7 lamentables defunciones en las últimas 24 horas. ¿Es cuánto, gobernador?